Me contó de que le pegó primero en el medio del salón, después que le vuelve a pegar en la ventana, y ahí es cuando la agarra, la agarra del cuello y la tira. Que ella se cae, se agarra de ese cable, la mira y... ¿La ventana la ve colgada de los cables y no atina a agarrarla? No la zafa, no. No, no, la deja caer. Este tenía intención de matar. Los médicos creían que, lamentablemente, Sofi no salía adelante. Sí, me decían que me haga la idea. Que te haga la idea, y es terrible para una madre escuchar eso de boca de los médicos. Y una noche llegó una monjita, rezaron juntos. No había nadie, me voy a lavar las manos y me agarré bien el brazo. Me asusté porque no había nadie. Y cuando miro, era una monja, una monja grande, italiana. Cuando me dice qué pariente tengo acá, le digo, mi hija me dice de ir a rezar. Digo, bueno, yo no creo en nada, pero bueno, sí, recemos, lo que sea. Cualquier cosa aceptaba en ese momento. Y al rato de eso, se empieza a recuperar. Y hoy la tenés caminando, está bien. Pero una chica que se moría hace pocos días, hoy está bien. Estaba muerta. Estaba muerta. Qué bárbaro. Impresionante. Pudo vivir para contarlo.